Bueno, se inician el próximo lunes las ya anunciadas nuevas rutas aéreas que van a tener involucrada a Bahía Blanca como una de las ciudades pertenecientes a esas rutas. Y en este caso, Carlos Millán habla de esta ruta donde se va a poder ya viajar a Trelew, a Comodoro, a Ushuaia, uniendo esta parte del sur con los extremos del país. Empezando la semana el lunes, ya vamos a empezar con unos vuelos de Aerolíneas Argentinas, la nueva ruta que se llama Corredor Aéreo, que tiene un nombre Batreco, le dicen. El nombre por ahí es medio raro. Batreco significa Bahía Blanca, son las iniciales de las ciudades que va a tocar. Bahía Blanca, Trelew, Comodoro, las principales. Pero además va a ser tres veces a la semana va a ser la ciudad de Ushuaia. El vuelo está previsto para las 11.30 llegar a Bahía Blanca todos los días, de lunes a lunes va a volar. Cuatro veces a la semana va a estar tocando Trelew, Comodoro, Río Guadavia y dos veces Río Gallegos por esta misma ruta. Y otros tres días va a tocar directamente Ushuaia, desde Bahía Blanca a Ushuaia. El regreso siempre va a ser Mar del Plata-Esaiza, Esaiza-Mar del Plata-Bahía. Ya hay 20 pasajes y cómo ha sido la resolución de eso. Bueno, el inicio siempre en aviación es pobre el tema del pasaje hasta que se difunda bien y la gente sepa. Pero por ahí el lunes vamos a comenzar con muy poquita gente, vamos a esconder a algunos empleados para que no sea multitud. Pero ya el martes, por ejemplo, de Ushuaia está viniendo 30 pasajeros. Es decir, ya empieza a sumar. Es un vuelo que ya para la otra semana va a tener un excelente movimiento seguramente. ¿Y con respecto a otras empresas que se hagan presentes aquí? Y otras empresas, bueno, están las que salen en los medios, que fueron autorizadas por el organismo nuestro, por la Administración Nacional de Aviación Civil. Creo que la que más posibilidades tiene de iniciar inmediatamente, creo que debe ser American Jet, que es con base en Neuquén. Y además ya tiene una aeronave ellos que están haciendo de pasajeros. Entonces es muy probable que por ahí pueda comenzar ella. Y siempre la ruta en Neuquén es Bahía Blanca, Mar del Plata Bahía, tiene que estar sí o sí. Así que creo que va a ser bueno. Además tienen ellos autorizados rutas para otros lugares, como por ejemplo de Neuquén, hacer Bariloche-Calafate, Temuco-Santiago, Malargue-Mendoza-Tocumán-Salta. Y son aviones modernos, lindos, de 45 plazas, muy lindos. Son turboélices igual que los que tiene Avian, los únicos, un poco más chicos, los de Avian son de 75 plazas. La fábrica es la misma. Y son aviones muy buenos. Tienen hélice, pero no quiere decir que sean inseguros ni nada por el estilo, porque la gente siempre cuando ve un avión de hélice se asusta. Son turboélices, son turbinas con hélices. Es decir, tienen los dos complementos y son muy económicos. Por eso el tema del valor del pasaje va a ser bastante lindo para la gente.